Vamos a hablar del micrófono Blue Yeti Pro ¿Qué es lo que tiene este micrófono que lo hace superior a otros micrófonos digitales USB muy populares como el Blue Snowball o el Rode NT-USB? O incluso comparado con micrófonos analógicos tradicionales que llevan XLR como el Rode NT-1 Pues muy sencillo porque este micrófono combina lo mejor de ambos sistemas ya que si nos fijamos tiene tanto salida analógica convencional XLR Canon pero también tiene puerto digital USB Eso significa que podemos conectar este micrófono directamente a nuestra mesa de mezclas analógica ya sea una doméstica o una profesional, en este caso a través de las entradas XLR hembra Eso sí, recordemos que debemos activar la alimentación Phantom ya que este micrófono es de condensador Pero además este micrófono consta de un puerto USB que podemos ver aquí y por tanto puede conectarse directamente al ordenador para realizar grabaciones, locuciones de audio digital Eso significa que simplemente instalando el driver podremos grabar en el ordenador sin necesidad de adquirir una interfaz externa como esta tarjeta Scarlett 2 y 2 que vale más de 100 euros y por tanto pues con ese micrófono nos los ahorramos Además este micrófono comparado con el resto de micrófonos que hemos dicho tiene la superioridad en que su cuantificación, su resolución es de 24 bits ¿Qué significa 24 bits? Significa que podemos grabar un rango dinámico muy elevado de la señal De hecho podemos llegar hasta 144 decibelios de margen dinámico Eso se va a traducir en que el ruido de fondo va a ser muy bajo El resto de micrófonos como el Snowball o el NT-USB solamente llegan hasta 16 bits Además este micrófono como podemos ver aquí tiene un muestreo de hasta 192 kHz Aquí lo podemos ver Mientras que el resto de micrófonos como el Snowball o el NT-USB no pasan de los 48 kHz Por último podemos ver que este micrófono consta de 3 cápsulas de condensador ¿Qué significa que tenga varias cápsulas? Pues eso nos va a permitir cambiar su patrón de directividad Aquí lo podemos ver como consta de 4 patrones Estéreo, cardioide, omnidireccional y bidireccional En cardioide esta mayúscula porque va a ser el que más se va a utilizar De hecho el cardioide sería utilizarlo como lo tenemos ahora hablando directamente por aquí Por aquí delante ya que es un micrófono de captación lateral, no frontal No hay que ponérselo así como los micrófonos de sonido en vivo Es más un micrófono de estudio Es cierto que el resto de micrófonos que hemos visto Como por ejemplo el Yeti Snowball También tiene diferentes patrones Pero por ejemplo el NT-USB solamente tiene el cardioide Por aquí detrás lo podemos ver Nos explica en la caja los 4 patrones Y nos habla del cardioide Que tiene su máximo ángulo de captación en 0 grados Donde tiene la mayor sensibilidad Tenemos también el omnidireccional Que capta por igual por todos los ángulos Tenemos el bidireccional Con su máxima sensibilidad de captación en los 0 Es decir delante y en los 180 grados detrás Y también tenemos el patrón estéreo El patrón estéreo nos va a permitir grabar a dos personas diferentes En dos canales independientes Por ejemplo la persona de la izquierda lo grabamos en un canal Y a la persona de la derecha en otro canal Y luego panoramizándolas debidamente en la mesa de mezclas O en el software Podremos conseguir que una persona se escuche por el altavoz izquierdo Y la otra voz se escuche por el altavoz derecho Abriendo así la imagen estéreo Si nos fijamos Aquí los tenemos Por la parte trasera Esos diferentes patrones Donde pone aquí pattern Tenemos el primero de todos Que sería el de captación estéreo Luego tenemos el omnidireccional Tenemos el cardioide Y por último a la derecha tenemos el bidireccional Es cierto que para la captación estéreo Como necesitamos dos canales Pues la salida que tiene este micrófono Es de XLR5 Con cinco pines Claro Dos son para un canal Dos son para otro canal Y luego tenemos la malla compartida Si nos fijamos Para ello nos hace falta un XLR Que por una parte Tenga los cinco pines Que podemos ver aquí Y por el otro lado Necesitamos que tenga dos XLR Con tres pines Como podemos ver aquí Por tanto con este cable Podemos grabar en estéreo Por tanto este es El micrófono Blue Yeti Pro Con todas sus características Además podemos ver por la parte de detrás Por la parte delantera También dispone de un volumen Para la salida de auriculares Para podernos monitorizar directamente Y también de un botón de silenciamiento o mute A continuación vamos a comparar El audio grabado con el micrófono Incorporado en la cámara compacta Es un micrófono de condensador Que graba a 48 kHz y 16 bits Y que produce muchísimo ruido de fondo Pero que es el único recurso que tenemos Cuando vamos a grabar en exteriores A los grupos, a las orquestas Y vamos a compararlo a continuación Con el audio grabado Con el micrófono Blue Yeti Pro Aquí en estudio Este audio que estamos escuchando ahora Es el de la cámara Y a continuación vamos a escuchar El que hemos grabado Ya con el micrófono profesional Y aquí tenemos una grabación Con el micrófono Blue Yeti Pro Con 48 kHz De frecuencia de muestreo Y 24 bits de cuantificación Es el que vamos Schüler Y number 1 También en uniquely 混 confuse Y Y Y Y